Hola, buenas tardes a todos. Qué linda presentación. Por favor. Qué lindos recuerdos, chicos. Qué lindos recuerdos. Qué lindos, ¿no? ¿Cómo se extrañan esos programas? Y sí, se extrañan. Me imagino vos, que los viviste, pero digo, nosotros como televidente, ¿cómo se extrañan esos programas de humor? Sí, la gente añora mucho eso, los pide nuevo, pero bueno, los tiempos cambiaron y hay que ir ayornándose lentamente y además faltan muchos de los grandes que teníamos en ese momento como para poder volver a realizar un programa de esa categoría, porque la verdad que era de categoría, era un honor trabajar, sobre todo cuando uno comienza a trabajar con grandes, como muchas veces digo, verlos de chiquita en casa y después tener la posibilidad de estar con ellos compartiendo esos programas maravillosos, ¿no es cierto? Fue una época genial. Ahora vamos a hacer un poquito de historia, después vamos a llegar al presente que vas a estrenar esta hermosa obra a derecha. Me asustás cuando decís historia, ¿eh? Uy, historioso, ¿no? Pero me gustaría saber cuál fue tu primer, digamos, trabajo profesional y quién te dio esa oportunidad de trabajar. Sí, cómo no, mi primer trabajo profesional en televisión, decís, porque te puedo decir en televisión, en teatro. Y en cine. Bueno, en teatro yo hacía teatro independiente. Primero animaba fiestas infantiles, hacíamos con un compañero mío que vive en España, Hugo Charly se llama, hacíamos dos payasos, rabanito y zanahoria, yo me había tenido el pelo de colorado para parecer una zanahoria así medio naranjón y hacíamos dos payasos, trabajábamos para chicos discapacitados y después empecé a hacer teatro independiente. Lo primero que hice fue Proceso por la sombra de un burro de Freddy Dureman, donde éramos 14 arriba del escenario, en un lugar que se llamaba La Rueda Cuadrada, que ya no existe nada, existe, todo lo que te voy a contar no existe más nada. Y bueno, éramos más arriba del escenario que abajo y era maravilloso, yo hacía de pueblo y ahí empecé. Después hice muchas cosas más, ¿no? En el teatro independiente. Así que vengo del under, como se le dice ahora, que era el teatro independiente. Eso en teatro. En televisión empecé en el año 75 con un programa que se llamaba Todos Nosotros, que era de Ramón Perillón, en el antiguo Canal 2 cuando estaba en La Plata, y trabajé con, esto es un honor para mí decirlo, con el señor Marco Zucker y la señora Eva Donche. Ahí empecé yo. Exacto. Y te digo, era una vecina que entraba y pedía permiso para hablar por teléfono. Vos podés creer, ya estaba ahí, estaba dando vuelta el teléfono en mi vida. Así que con eso yo debuté en televisión, fue lo primero que hice. Después hacía a la tarde en el mismo canal un programa para chicos, que era Doña Claudia, se le perdió el gato, era muy lindo porque hice teatro infantil también. Mirá. Sí, es maravilloso, es lo más difícil que hay, ¿eh? Claro. Si los chicos se mueven, hablan, ya está, no funciona la cosa. Y después que otra cosa, te dije teatro y cine en el año 78. Me tengo que remontar a los celtas por poco. En el 78 debutó en cine con Huguito Sofovich, El Gordo Porcel, Moriaco Zani y Patricia Dalla, haciendo Así no hay cama que aguante. Esa fue la primera película que hice. Buenísimo. Hablábamos fuera de aire, Luisa, con vos, con Ale Ferré y te preguntábamos, ¿no? ¿Sos una persona melancólica, nostálgica? ¿Extrañás las buenas experiencias del pasado? Mirá, yo creo que para poder transcurrir el presente no hay que añorar tanto el pasado porque han sido tan buenas que a veces las comparaciones son bastante odiosas. Es como volver a repetir un programa, hacer la segunda parte, la segunda versión. Nunca se puede superar aquello. Creo que fue un momento maravilloso porque tuve el honor. Además, me pagaban, iba, trabajaba, me pagaban y me daban clases de teatro genios que nunca me hubiera imaginado que podía trabajar yo, que recién empezaba. Que creo que es lo que les falta ahora a las chicas. Por eso a veces las promociones se agarran de otras cosas y no de lo que es el trabajo específicamente, ¿no? Y de la experiencia. Uno añora, añora aquella época donde el trabajo fluía, donde te llamaban, donde hacía cine, teatro, televisión. Una vez que yo enganché y empecé y tuve la suerte de que el público me eligiera como popular, que eso es maravilloso. No parás de trabajar. Después hay que ir ayornándose y acomodándose. Y ahora yo soy una persona que, bueno, sí me llaman para trabajar. No he caído en el olvido, que a veces me lo preguntan. Nunca sentí eso. Siempre al salir a la calle, incluso pasé un tiempo cuando estaba con la adopción de mi nena, que me había alejado yo de la profesión casi nueve años. Podía hacerlo porque económicamente tenía una empresa y podía hacerlo en ese momento. Y no había nada que me llamara la atención. Es más, tenía miedo de regresar con algo y quemarme, por así decirlo, después de haber trabajado con grandes, de haber hecho algo tan popular, tenía mis temores. Así que, bueno, cuando volví, tuve que autogestionarme también en un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿No es cierto? Cambió mucho, cambió muchísimo. ¿Para mejor o para peor? Ay, qué feo decir eso, ¿no? Porque yo ya odiaba cuando la nona decía, ay, en mi época, decía, ay, como hincha con la época anterior. Pero realmente ahora me doy cuenta que antes era mejor, pero no sé si mejorar es distinto. Yo no puedo sentirse mejor o peor porque como tengo la dicha de ser una mamá grande, para mí se me abrió el corazón, la vida y la cabeza con la llegada de mi hija. Entonces encuentro maravilloso todo, encuentro los peligros de lo que es todas las redes y todas esas cosas a las que tuve que acostumbrarme, abrir mi cabeza. Tengo tanta felicidad con la llegada de Vero que me parece maravillosa la época. No puedo ver las cosas negativas y creo que no soy una persona que soy de vivir del pasado. Sí extraño mucha gente del pasado, como buenos compañeros, algunos códigos, esa palabra que se usa tanto y no se respeta. Y algunas cosas que pasaban antes y que ahora, bueno, se transgreden, no sé, la transgresión está piola. Pero vos sabés que me resulta difícil que se transgreda tanto en lo privado y nosotros que hacemos humor no podamos transgredir. Es medio contradictorio, ¿no? Me quedé en eso porque empecé a pensar, en humor ahora no podés jorobar mucho, tenés que tener un control. Sin embargo, si agarra un micrófono y se habla y se destruye en familia y se hace de todo en cinco minutos. Es medio contradictorio. Me gustaría que se equilibre todo eso. Si vamos para adelante, vamos bien para adelante. Si no, vamos para atrás. ¿Cómo es? Y si no, buscar el punto medio. Trato de mantener mi cabeza abierta. Quiero vivir la época con mi hija y acompañarle en eso. Hay cosas que me costaron. No te voy a decir que no me costaron. Me costó mucho admitir que para mantenerme, en vez de tener un trabajo, tengo que tener cuatro o cinco. Que no me puedo quedar esperando que suene el teléfono. Eso fue hace muchísimos años que lo tuve que aprender. Que no me puedo quedar en aquella gloria de aquella época. No sé si fue tanta gloria. Creo que fue camino donde fui acumulando experiencia. Yo ahora lo veo así. Y a veces me llama la atención que me digan, una figura con una trayectoria. Y yo digo, uy, ¿de quién están hablando? Porque a veces me olvido de eso. No lo tomo muy en cuenta porque creo que es aprendizaje. Siento que sigo aprendiendo. Que me falta muchísimo para llegar a hacer lo que quisiera hacer o darle al público. Porque el público a mí me da tanto cariño, tantas satisfacciones. Que nunca va a ser suficiente lo que yo pueda hacer por ellos. Me eligieron, me dejaron pasar el cristal de la tele. Me senté en la mesa con ellos y eso no tiene precio. Así que el trabajo es de por vida. Qué lindo lo que decís. Luisa, muchos años de experiencia, televisión, teatro. Quiero que nos cuentes las anécdotas o una o dos anécdotas que se puedan contar. Que se te vengan a la mente con quien sea, con el actor que sea. Algo divertido. Hay muchas que no se pueden contar. Tenía unos compañeros terribles. Bueno, ¿qué te puedo contar? El negro y el gordo eran los peores. Porque teníamos la época cuando hacíamos cine que, bueno, hacía dos películas el negro protagonizando y el gordo por ahí hacía una aparición. Dos películas el gordo protagonizando y el negro hacía una aparición. La cuestión que hacíamos cuatro películas por año. No se puede creer. Ese era un trabajo continuo, una exposición maravillosa. Y, claro, hacíamos cine, teatro y televisión. Veníamos por ahí del teatro o de grabar el programa mismo, la peluquería, y nos íbamos a los estudios de Don Torcuato a hacer este cine. Estábamos hechos bolsa. No sabíamos ni cómo nos llamábamos. Nos levantamos a las seis de la mañana, nos maquillábamos y salíamos. Llegamos a las nueve al estudio y no sabíamos ni dónde estamos. Era terrible. Ahora te cuento una del estudio. Entonces, los muchachos llegaban y, pobre, las últimas películas que las dirigió Enrique Carreras eran aptas para todo público, para los chicos. Y los peores eran el negro y el gordo. Empezaban a joder, lo ponían de mal humor al pobre Enrique. Y, claro, nos hacían tentar a la Traverso y a mí. Se armaban unos despelotes bárbaros. Estaba en ese momento Emilio, Diz y Doris, hicimos varias. Javier Portales, maravillosos compañeros. Y los echaba a los muchachos, Enrique. Se van. Se van los dos afuera. Los mandaba como si estuvieran en el colegio. Hacía un frío de matarse. Claro, yendo en Torcuad, un frío. Y ellos allá afuera. Allá afuera. Increíble. Y en cine, ¿qué otra cosa te puedo contar? El miedo que tenía el negro a las alturas. ¿Se acuerdan de esa? Qué increíble, ¿no? Hablábamos recién de cómo se nos fue el negrito, que no tiene una explicación. Hay dos escenas. Una que hacía yo en Los Reyes del Sablazo, donde él está haciendo bicicleta y yo le pegaba. Y se suponía que estábamos en un balcón. No teníamos, para que diera altura, no teníamos ni un metro y medio o dos hasta la cámara. El negro tenía miedo. Ni de cuánto cuando nos subieron, ¿se acuerdan? Los extraterrestres que nos subían altísimo para volar en el auto. Bueno, negro, gordo, no te muevas, que nos vamos a la mierda. Y el gordo, no me eches la culpa. Mi sexto se cae es culpa de los cuatro. Todo esto riéndonos, no haciéndole cena y abajo gritando Enrique. Entonces nos bajaban de vuelta con la grúa, otra vez nos mandaban en penitencia. Y terminábamos a cualquier hora, pero era divertidísimo. En televisión llegábamos los martes a las nueve de la mañana, porque grabábamos y prácticamente a veces todavía no habíamos terminado y ya estaba saliendo al aire. Y nos íbamos de ahí al teatro, porque iba los martes la peluquería. Ya cuando fue programa, porque al principio era parte de Operación Jajá. No podías decir absolutamente nada de tu vida privada. Yo un día llego y me siento así, porque nos sentábamos todos redonditos con Gerardo, con los temas del día, lo que había pasado. Nunca tuvimos libreto, pero Gerardo se acordaba de todo con punto y coma. Anda, cambiarle algo. Bueno, improvisábamos, era un solo, pasábamos genial, nos divertíamos. Y yo llegué y comenté. Ay, lo pasé de mal anoche. Comenté que había estado con un problemita estomacal y con una diarrea. Para, para, ¿qué? Yo no sé, ese programa si la ven. Sí, pero inocente me tinora y bueno, tomate un carbón, qué sé. Cosas cotidianas como ustedes, llegan acá a la radio y comentan. ¿Cuándo entro a hacer? Hola, mami. El gordo, cuidado. Se puso el tapón en el culo. Por lo bajo, por lo bajo. Por eso, nos divertíamos tanto y no podíamos hablar. Porque era todo por lo bajo. Y Rolo secundándolo. Cuidado, ahí se sentó. Y se desgració. Y así es tarde. Entonces, imagínate lo que eran esos sketches. Después aprendí que no podía hablar. Y me decían, ¿qué te pasó hoy? Nada. Después jorobábamos a los demás. Porque siempre a alguien le pasaba algo. O nos enterábamos que se había peleado con no sé qué. Y bueno, todo era usado. Pero así salían los programas. Era maravilloso. Por eso la gente se daba cuenta que algo pasaba. Y Gerardo nos dejaba. Nos dejaba. Y nosotros volábamos. Íbamos y veníamos en la letra. Fue maravilloso. La verdad que esa experiencia fue genial. Yo medio me había paralizado cuando me dijo, vamos a hacer sketch. Porque yo con él me llevo a Pepe Parada a hacer una prueba en el antiguo Canal 9. Para hacer este porcel para todos. Que era una comedia musical. Porque yo venía de la comedia musical con Pepito Cibriani. Entonces me llevó a hacer una prueba. Y que de al año siguiente se hizo operación jaja. Sketch. Yo dije, uy, es que. Y si no hay librito. Bueno, empezaba con el sketch. Tanto creció el de la peluquería, que era un bloque. Que se hizo un programa. Pero yo estaba paralizada. Paralizada. Porque era un monólogo. Perdón, ahora te dejo preguntar. Pero ese Hola Mami, ¿fue idea de Gerardo o tuyo? No, la idea fue de Gerardo. Pero yo me imaginé que hablaba con mi mamá. Él me había dado una estructura del personaje. Y yo pensaba, mi mamá era una Tana Dulce Divina. ¿Cómo le iba a contar? Esta chica era nunca. Era un león de la Metro Golden Media. ¿Cómo le iba a contar a mi mamá que era una tierna? Yo me hacía la idea. Es difícil el monólogo de que hablaba con mi mamá. Y me salió así cándida. Para contarle unas barbaridades que era terrible, esta piba. Yo creo que es la madre de todos los gatos. Hola Mami. Con todo respeto. Yo te quería preguntar, porque actriz, capo gómica, comediante, de todo. De todo, digamos, en todo brillaste. Pero también hay algo que a veces la gente olvida, que fuiste la superestrella de la campaña de Boca del 81. Ay, qué maravilla eso fue para mí. Aparte fui a un casting y gané. Había dos más importantes, no quiero nombrar. Pero fue maravilloso. Y me acuerdo que un día se venía a hacer del teatro. Estaba haciendo el Tabarís, creo. Revista con marrones, Tristán y Portales. Y me llama a las cuatro de la mañana Pepe Parada, mi representante. Me dice, vestite y salí a dar una vuelta por Buenos Aires. Le digo, déjame de joder, recién llegué, Pepe. Me quiero meter en la cama, hace frío. No, tenés que salir ahora. Bueno. Agarré el auto. Todo empapelado con la chica de Boca. Yo me quedé. Me impresionó, me impresionó verlo. Fue una época maravillosa. Le di la vuelta ahí con el Diego. Nada menos que con Maradona, ¿no? Chicos, que lo que siente un jugador estando ahí, se puede entender lo que es el fervor, el corazón y el amor por el fútbol y por la camiseta. Obvio que soy fanática. En casa somos todos de Boca, pues si no cobran. Así que bueno, fue maravilloso. ¿Sos de enojarte? Si ves algún partido. Ah, no, sí, me pongo muy nerviosa. Empiezo a dar vuelta. Si las cosas no salen bien, me paro, doy vuelta al revés, la silla. Me voy a la habitación. Me hago la que no lo vi, lo veo allá y me enfermo, vengo. Me llevaron a la cancha y dije tantas malas palabras que no me llevaron más. Mi familia no quiso ir más a la cancha conmigo. Bueno, que me acuerdo fueron en contra de Chilaber. Se ve que atajó varios y yo le dije tantas barbaridades que dijeron, vos no venís más con nosotros, me miraban todos. Luisa, estamos viviendo un momento difícil, ¿no? En la crisis y todo. ¿Cómo se hace para hacer reír, para hacer humor en medio de la crisis, con la gente? ¿Cuesta? ¿Es difícil? Hacer humor es difícil, siempre te dicen, bueno, es más fácil, estamos más proclive a la lágrima, ¿no? Pero el humor es algo tan maravilloso que cuando vos lo estás haciendo, salís de ahí, te creés que todo va bárbaro. Porque llevar aún lo más terrible al humor es lo que te permite seguir adelante. Yo creo que en este momento el humor es algo más que necesario, más que necesario. Y de las cosas cotidianas yo te diría, porque a veces uno dice, uy, perdimos el humor. Sin embargo, pienso que no. Vos leés a veces las cosas en las redes, la gente tiene humor. La gente se ríe de su propia desgracia. ¿Qué es lo que te sirve para seguir adelante? Esa es la verdad. Humor se hace un poco más difícil en cuanto a que hay que tener mucho cuidado con qué decís. Si podés ofender a alguien, si estás discriminando. En eso sí se hizo mucho más difícil, que antes era más permisivo, había como más permisos, nadie se ofendía. No sé por qué se ofenden ahora tanto. Yo ahora aprendí a hacer este humor conmigo misma. Si tengo que decir algo jorobado, lo digo de mí, me pongo yo en el escenario y soy yo el producto de la risa. Trato en la medida de lo posible de no burlar a nadie, porque creo que eso no es el humor. El humor es hacerle ir con uno mismo, no a través de otro. Pero se hace a veces difícil, porque podés ofender a alguien sin darte cuenta. Sin darte cuenta, porque, qué sé yo, por decirte algo, no te puedo decir exacto lo que digo, pero yo hago referencia en mi espectáculo a cosas que nos pasan a las mujeres de la tercera edad, ¿no es cierto? Y por ahí alguien te contesta, porque se siente... Tocada. Tocado. Y tenés que buscarle la vuelta al humor, porque de alguna manera tiene razón. Entonces se hace bastante difícil. Antes era más liviano, más lindo. Más permisivo. Vos podías, claro, podías jorobar con los judíos, con los gallegos, con los tanos, con los polacos. ¿Se acuerdan de los cuentos? Los polacos lo teníamos loco al papa. Por poco era una cosa impresionante. Así que bueno, pero ahora se hace un poquito... Sobre todo con la mujer, ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, me parece que nos fuimos al otro extremo. Yo lo digo eso como mujer, ¿no? Yo creo que uno tiene que pelear, exigir su lugar y todo, pero no dividiendo y pareciéndonos a lo que nunca nos gustó que nos hiciera. O sea, si lo nuestro es la paz, el amor, la creación y una serie de cosas, defendámonos desde ese lugar, no con la agresión, porque a veces la agresión pasa a nosotras mismas. Eso no me gusta. Eso no es muy femenino. Y ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo. ¿Cuáles son las pequeñas o grandes cosas que te mantienen viva? Mi hija. Mi hija es lo más grande que tengo. De las cosas cotidianas, el humor con el que vivimos en casa, a veces nos divertimos con cosas pequeñas o con cosas muy dramáticas. Yo a veces suelo ser como toda persona que se dedica al humor, a veces me agarra el bajón y veo todo negro y me empiezan a cargar en casa, no lo pueden creer. ¿Y qué haces para superar ese bajón? Me sacan, me sacan mucho. Yo tengo ya enseñado a mi familia que si en algún momento me la creo, que soy una genia y una estrella, me dan una pequeña patada en la cabeza y me acomode en el zonajero, por ejemplo, para poder seguir luchando y trabajando. Y si hay algo que se me desacomoda, también me lo expliquen. Trato de escucharnos, porque a veces soy muy calentona en la palabra, son muy efervescentes y muy sanguíneas. Pero bueno, me baja mucho a la tierra mi hija. De un sopapo. Que la tenemos acá en el estudio, es tan bonita, es hermosa. No sé si la cámara la toma. Es lo más lindo que tengo. Dulce, buena. Ah, la tiene toda. Qué linda. Se me caen las babas, ¿no? Y las pequeñas cosas todas, qué sé yo. Hacer algo en el jardín, jugar con mis perritos, pequeñas cosas. Las cosas, creo que las cosas cotidianas son las más lindas de la vida, ¿no? Hacerle una comida a la nene que se me queme y que me diga, está rica, pero se te quemó. Se la come igual, es una santa. Y las pequeñas cosas, sí, me dan mucha alegría. Son las cosas, y sobre todo lo que me da alegría, que hasta ahora, gracias a Dios, tengo salud para poder seguir adelante. Creo que eso es lo que más alegría me da, porque es lo que me permite trabajar. Y es lo único que quiero, estar óptima para acompañar el crecimiento a mi hija y poder seguir haciendo reír, que se rían conmigo. y devolverle a la gente tanto amor y tanto cariño. Qué lindo, qué lindo todo lo que estás diciendo, ¿eh? Una enseñanza. ¡Uf, terrible! Yo me voy a ir con otra pregunta. A ver, a vos te tengo miedo. No, no, no. A ver, a vos y a él. Yo soy un santo. Vos no, vos estás conmigo. Sí, son de Boca, sí. A ver, ya sé. ¿Qué, vos sos de River? No, yo soy de Racing. Uy, como mi mamá, ¿cómo sufre Racing? Mi mamá siempre sufrió. Sí, sí, yo de que nací. El gordo era de Racing. Pero está la... ¿Cómo lloraba? A las puertas de un campeonato, Racing, mañana. Ah, sí, es cierto. Una, es la única vez. Bueno, disfrutalo, disfrutalo. Luisa, si tuvieras una hora en tu vida, que te pudieras sentar a tomar un café. ¿Con quién te sentás a tomar un café? ¿Con alguien que pudieras traer, si no está, o con alguien actual que viva? Con mi papá, decididamente con mi papá. Sí. Creo, digo creo, porque uno nunca sabe si fue buena hija y eso, ¿no? Siempre hay cosas pendientes con mi mamá también. Tenía unos padres tan maravillosos. Se me fueron muy jóvenes. Y yo, bueno, quedé un poco a cargo de todo, por eso uno a veces se va haciendo como una coraza y se va haciendo fuerte para afrontar la vida, ¿no? Claro, sí. Que seas muy joven. Y con mi papá, sí. Siento que hay cosas que por ahí no hice, que a lo mejor él esperaba de mí. Me gustaría sentarme a charlar con él y abrazarlo, abrazarlo. Sí, sí, es lindo. Escuchar la voz, sí. Mi papá era un tipo que era muy, tenía un humor maravilloso. Mi viejo lavaba los platos, hacía de todo. Venía de trabajar en la fábrica, se bañaba, nosotros la agarrábamos, lo pintábamos, le poníamos aros. Le hacíamos de todo. Era un padre maravilloso. Y nos cuidaba, nos hablaba con metáforas que no entendíamos. Nos sentaba en la mesa y mi mamá le decía, le tenés que hablar a las nenas. Y mi papá, el hombre bebe y se va. Nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿qué habrá sido? Tenía sed, ¿qué le pasó? ¿Qué habrá querido decir? No, ojo con venir, con la cocina llena de humo. La mierda, le se quemó el horno. Esa frase, claro. Pero uno cuando es chico no las entiende. Claro, claro. Y mi mamá, viejo, como si nos estuviera diciendo una barbaridad. Nosotros no entendíamos nada. Era un padre maravilloso. Era un sol, un tipo con humor. Se iba a lavar los platos y hacía personajes, se reía. Era un fenómeno. Mi papá era un fenómeno. Y yo creo que lo del humor viene de ahí. Fíjate que cuando yo me empiezo, porque siempre tuve la tendencia a lo que era el arte. Ustedes díganme cuando paro de hablar, porque no paro. No, no, pero supongo. Parejo hija de María Rosa Fugaso. Ah, me enchuquesa de Nia que hablaba. Y mi papá fue el que me quiso acompañar en todo esto. Mi mamá no quería, tenía miedo. Mi papá se hizo responsable. Claro, mi hijo se casó grande, le gustaba las cosas. Le gustaba acompañarme. Nosotros cantábamos folclore, él venía a las peñas. Era el que había que decirle, vamos viejo. Claro. No era nosotras, era el viejo. ¿Viste? Entonces le encantaba. Y bueno, mi mamá le había puesto la obligación de cuidarme. La acompañase a todos lados. Y yo creo que mi papá fue el que, es más, yo cuando estoy por salir al escenario, que siempre me pregunta, no me acuerdo lo que tengo que decir, nunca me acuerdo, pero es como que mi viejo me empuja. Es como si lo escuchara decir, anda Luisa, dale. Mi papá era el... ¿Llegaron a verte los dos? Mi mamá sí, mi papá no. ¿Tu papá no? Mi papá no, lamentablemente. Pero desde arriba me ve, yo sé. Obvio. Lo tengo ahí conmigo en el escenario, cada vez que salgo está ahí. Está ahí, no tengas ninguna duda, porque si estoy en esto, gran parte es por mi papá. Claro. Qué bueno. Bueno, te vamos a dar un descansito, vamos a hacer una pausa. Dale. La verdad que linda entrevista, realmente estamos todos muy, muy contentos de que estés acá, un día sábado, un sábado a la tarde, así que estamos muy, muy contentos. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, querido Hernán? Y después vamos a seguir, obviamente, disfrutando de esta figura nacional, es nuestra, es querida por todo el público y el ambiente, la querida Luisa Albinoni en... La gente que me gusta. Enseguida venimos. Sin yo, te de seguro es cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un canete, ey, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, yo, un suero con medicina, es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, yo, un suero con medicina, es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina. Oh, oh, yeah. Chico, chico. Chico, chico. Oye, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, yo, un suero con medicina, es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina, Ay, me sube la vida y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina No, no suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y no me mira Ay, negra, mira, búscate un calcete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ey, y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la vida y no me mira Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina No, no suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y no me mira Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la vida y no me mira Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina No, no suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Estás disfrutando del arte, la cultura y la actualidad En la gente que me gusta Con la conducción de Luis Reta Y por la radio más escuchada en internet RadioSónica.com.ar Hola, ¿cómo les va? Soy Claudio Rigoli Y estoy con la gente que me gusta de Radio Sónica Bueno, un saludo al querido Claudio Rigoli Que nos dejó en el contestador este lindo saludo Muchísimas gracias Bueno, seguimos con Luisa Albinoni Pero antes vos tenés algo para decirnos, querido Alejandro Sí, estuvimos Luis el martes pasado Con la productora, con Puzzer Estuvimos viendo una revista en el Maipo Cabaret Estuvimos viendo la revista de las mujeres reales Que se estrenó con el protagónico de Pato Galván Y Belén Caccia, muy buena revista Abro un poco de lo que estábamos hablando recién De los prejuicios y las nuevas formas de hacer humor También en lugar de la mujer En esas formas nuevas que se hacen de humor Y la verdad que es un espectáculo muy recomendable Para ir a verlo Va a estar todos los martes a las 21.30 En el Maipo Cabaret Muy bien Bueno, y hablando de teatro Luisa, volvés al teatro con derechas Sí La cuarta obra de Muscari, ¿no? Es la cuarta que hago con José María Bueno, venimos de hacer la temporada en Mar del Plata En el Provincial con un éxito absoluto Y las chicas ya venían de hacerla en el Regina todo el año pasado Yo no pude hacerla en ese momento Porque ya tenía otros compromisos con Carmen Barbieri Que venía de la revista yo Sí Y bueno, y ahora sí vamos Reestrenamos, que los espero El 7 de abril a las 13 horas Domingo Que es con comida Es con comida Es una comedia con comida Es maravillosa y con precios populares Qué bueno Nosotras servimos la comida a la gente Charlamos La gente es maravillosa Es una experiencia actoral absolutamente distinta Porque una cosa es salir y sacarte una foto Después que te vieron arriba de un escenario Y otra cosa es trabajar entre la gente Que te hablan, te contestan Además le servimos pies, empanadas Comen divino, postre, toman todo Mirá Sí, genial Y precios populares Vamos a tener precios desde 300 pesos Bien Así que pueden venir Es barato porque con la comida incluida Y qué te parece 300 pesos Qué te parece Exactamente Así que ven con un elenco maravilloso De todas las genias Primerísimas figuras Uma Fahyá Cristina Alveró Katia Aleman Paula Morales A ver, espérate No me quiero olvidar de ninguna de las compañías Eda Bustamante Eda Díaz Si no, es un elenco maravilloso Increíble Estaremos pronto por ahí Sí Con la comida Y con el espectáculo De estas figuras Sí Las chicas están maravillosas Y además Es una comedia Que está justo para esta época Porque de alguna manera Estamos haciendo un poco La crítica a nosotros mismos A la sociedad Y hablamos de muchas cosas Que tenemos arraigadas Los argentinos En nuestra sociedad Sobre todo Políticamente Y culturalmente Y por supuesto Con una visión De mucho humor Como es la que tiene José María Muscari Que es un fenómeno ¿En qué etapa Te encontrás de tu vida? En la del comienzo Siento que estoy comenzando Nuevamente Esta etapa nueva No sé si será la última Pero la estoy comenzando La estoy comenzando La estoy comenzando Porque di un giro De 180 grados En un montón de cosas Y lo estoy viendo Desde otra proyección No como antes me veo Y creo que es una etapa De comienzo Para dar otras cosas Desde lo actoral Otro trabajo interno Es el que estoy haciendo Para llegar a la gente Esa es la verdad Por eso siento Que estoy comenzando Además Te voy a decir algo No soy una persona Que sienta el paso del tiempo No lo siento realmente Nunca lo sentí No ahora Nunca Siempre fui muy Se ve que he sido muy Qué sé yo Descontrolada O algo por el estilo No creo Pero bueno Nunca sentí el paso del tiempo Ni lo que significa La ignorancia De lo ya pasado Si lo guardo Como un tesoro Como algo que Tuve el honor De poder vivirlo Y que fue maravilloso Y estoy siempre pensando En lo que viene Siempre pensando En lo que viene Y creo que lo que viene Es mejor Tengo que pensar Porque es el futuro Es el futuro de mi hija Es el futuro del ser humano Y a pesar de tantas cosas Terribles que nos pasan No solamente a los argentinos Mundialmente Hay tantas cosas Para arreglar en la vida Creo que vamos a encontrar Buenos puntos Como para ir acomodándonos Lo que pasa Que hay una gran revolución social En todas partes Social, política, cultural Y creo que eso Hay que empezar a acomodarlo Bueno, yo voy a intentar Desde mi lugar artístico Poner un granito de arena Y colaborar con eso Por lo menos sentir Que estoy colaborando Para que mi hija Tenga un mundo mejor Y vengan mejores cosas Que sea respetada como mujer Que se siente un ser humano útil Y que pueda No superar al hombre Sino trabajar a la par con el hombre Yo creo en eso No creo en que alguien Tiene que ser más que el otro No creo en quitarle La honestidad del trabajo Al varón y a la mujer Creo que tiene que estar junto Ahora últimamente Se habla mucho del carro Creo que tanto el hombre Como la mujer Tenemos que tirar igual Del mismo carro Así que bueno Pienso en el futuro Y pienso con alegría Que algo mejor Tiene que venir ¿Y al país cómo lo ves? El país está en crisis total Lo veo triste En ese aspecto Uno se siente muy entristecido Uno siempre tiene la esperanza De que las cosas mejoren Y quiere creer en la gente Pasa que a veces No llegan las soluciones No soy una persona Que entienda de economía Solo entiendo la economía De mi hogar Solo entiendo Que antes necesitaba Un trabajo Y ahora Para suscitar Necesito cuatro o cinco No para ser millonaria Ni para guardar Ni para ahorrar Entiendo que está difícil Entiendo que hay un Entiendo el tema De la globalización Que ha afectado mucho En este aspecto A todos los países Y hay cosas Que me dan mucha pena Y mucho dolor Me da mucho dolor La gente durmiendo En la calle Me da mucho dolor Ver los abuelos Que van dejando La comida en la caja Porque no les llega La plata No les alcanza Hay muchas cosas Que me causan Mucho dolor Y me parece Que a lo mejor No sé ¿No? Sería bueno Que no perdiéramos La sensibilidad Me parece Que si todo Lo pasamos Solamente A lo que es Económico En la mente Vamos pasando Por alto Todo lo que necesita El ser humano Para seguir adelante Si Necesitamos mejores sueldos Necesitamos más trabajo Necesitamos buenas obras sociales Pero también necesitamos amor Para lograr eso Si todo es tan descarnado Para lograrlo Es difícil Que quede alguien con vida A mí me parece Si queda con vida No quedará con corazón ¿Crees que el cambio Del tanto Del que tanto habla El presidente Fue para peor? Y yo no estoy mejor Yo te hablo desde mí No sé los demás Yo no estoy mejor A mí me está costando más Yo no lo voté Al señor presidente Con todo respeto Ya he visto pasar Gobiernos con este tipo De política Por la edad que tengo Ya lo vi Ya lo viví Lo sufrí Pero tampoco creo Que hay que ir Ni un extremo Ni el otro Siento que Esa famosa grieta De la que se hablaba antes Cada vez es peor Nadie hace nada Por rellenarla Y me parece Que lo que hay que hacer Es juntarse Y tratar de solucionarlo No Vos podés tener Una idea distinta A la mía ¿No? Pero tal vez No sea Desechable totalmente Hay algo que me sirve Y hay algo Que yo pueda aportar A vos No entiendo Por qué Ese círculo vicioso Que seguimos viviendo En 67 años Que tengo Los argentinos Que todo lo que hizo El gobierno anterior Y no hablo En especial del de Cristina Hablo siempre Fue esto Lo que hizo el anterior Hay que tirarlo todo Todo No hay que evaluar Si hubo algo bueno Dejarlo y corregirlo Y traerlo nuevo Entonces el círculo vicioso Es que siempre estamos empezando Y los que siempre Nos estamos jorobando Somos los trabajadores Es mi humilde opinión Yo no soy un economista Pero creo que si A la gente Se le da la dignidad Del trabajo De su obra social Y llevar el pan a la casa Está solucionado El tema de la inseguridad La inseguridad Y el tema de la droga Viene Porque muchos chicos Ven a sus padres Desahuciados Sin trabajo ¿Qué futuro hay? ¿A qué voy a estudiar? ¿A qué voy a trabajar? ¿Qué me prometen? Mi viejo está destruido ¿Qué puedo hacer? No pensar Y creo que es un círculo vicioso Si tuviéramos trabajo Salud Y seguir adelante Y ver que un padre Todavía puede traer El pan a la casa Y que le dice al hijo Estudié y trabajá Y le puede dar un consejo Hoy el padre No le puede dar un consejo Porque lo hecha No tiene trabajo Lamentablemente Lo digo con todo el dolor Del alma Pero uno para poder Darle trabajo A los hijos Tiene que ser una cabeza fuerte Esto es igual que el presidente La cabeza Si está fuerte Todos caminamos muy bien Con los ejemplos Y con las verdades Porque si yo soy un padre Que no trabajo Y le digo Anda, trabaja y estudia No va a creer Esto es lo mismo Si yo soy un padre Que miento Y los de abajo Van a sentir Que les estoy mintiendo Tarde o temprano Por más que quieras creer Te caes Lamentable Porque uno Hasta el último momento Quiere que se mejore Nadie quiere Que haya ningún despelote Ni que se vuelva loco Nadie Ni que se vaya nadie Ni nada No, arreglenlo Yo creo que se puede arreglar Pero que pasa El poder Es algo tan monstruoso Que vuelve loca la gente Yo me doy cuenta de eso Por eso lo bueno Es mantenerse Con las cuatro patas En la tierra Y saber que uno no es Ni estrella Ni gardel Ni un genio Y que comete errores Entonces eso permite Que los puedas reconocer Y corregirlo Y decirle Che viejo Hice cagada ¿Me ayudas? Mirá que frase simple ¿Me ayuda? Me mandé una cagada ¿Me ayuda? Es simple Y la humildad ¿Qué sé yo chicos? No soy una filósofa Ni entiendo nada de política Pero quisiera Amo mi país Amo la Argentina No quiero escuchar más Que se van los chicos No quiero escuchar Que para qué me quedo No quiero No quiero Y pensar que muchos Vienen acá Porque estamos mejor Entonces aprovechemos Que si quedó algo bueno Recuperemos lo que quedó Y peguemos para adelante Mirá que hay otros Que están peores Y vienen acá Y acá es la panacea Y nosotros no lo podemos ver Qué sé yo Qué pasa Hay gran confusión Clarísimo Luisa Volviendo a la actoral Te hubiera gustado Sí, por favor Preguntame ¿Puedes trabajar con algún actorazo de Hollywood? Ay, con todo ¿Pero quién es el que decís con este? Sherry Lewis Ah, mira Sí Me hubiera encantado Me hubiera encantado trabajar con El Gordo y El Flaco Con Laureny Harley Me hubieran encantado eso con Charlie Chaplin Pero haciendo ese tipo de cine mudo Claro No lo de después Bueno, hay muchos que me encantan Me encantan, admiro Y admiro también muchos actores nuestros Nosotros tenemos grandes actores Sí, muy buenos actores Talentosos Y sin trabajo, chicos Sí ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta un artista, según vos Para crecer, para mejorar en lo que hace? Primero, no creer que lo está haciendo bien Es fundamental Los actores no tenemos ese poder de crítica Y creemos que lo estamos haciendo bien Yo, personalmente, necesito que me den con un caño Esto está como la mona Esto lo tenés que llevar por otro lado Cuando vos empezás a querértela Y crees que sos un genio Seguramente que no lo sos Y entonces crees que estás en la cima del puré Una montaña El puré, viste que se hunde Y un día te caes Yo creo que para seguir evolucionando Hay que ser un trabajador De la profesión que elegiste Por ejemplo, vos Que te dedicás a la radio Que es maravilloso el año pasado Yo estuve haciendo radio Lo más maravilloso que hay Por toda la gente a la que uno llega La que te escucha La que está sola La que nos necesita Escuchar Para que la acompañemos en la vida Y en tantas cosas Si vos te la crees No podés crecer Porque el creérsela Es no escuchar a los demás No escuchar un buen consejo Y no aceptar un error Y los actores tenemos mucho de eso Viste que el ego crece Crece, crece Soy un genio Hasta los matas No matás a nadie Te matás solo Yo creo que esa es la base Para crecer ¿La contesté? Sí, sí Ay, no, porque Este chico tiene unos ojos divinos Y te queda mirando así Muchas gracias A lo mejor por la barba Ahora que me la dejé un poquito No, lindo Te quedas mirando así Dije, uy, qué dije Qué lindo La verdad que, bueno Contale a la gente ya Porque tenemos que cerrar el programa Oh, se me hizo corto La verdad que dijiste Muchísimas cosas Por eso te escuchamos Tan atentamente ¿Por qué hay que ir a ver Derechas? Derechas hay que venir a verlos Primero porque es Una comedia con comida Y hoy en día, chicos Uno come Es un millonario Y un elegido Es un milagro Es un milagro Y nosotros se lo estamos dando Dentro del precio de la entrada Que es desde 300 pesos Bien Vengan, lo van a pasar bien Se van a aprender a reír De los propios errores Los errores que cometemos Los argentinos a diario Y ancestralmente Con un elenco maravilloso Con la dirección De José María Muscari En el teatro Regina Todos los domingos En la vida Santa Fe 1235 Exacto Donde está nuestra querida Casa del Teatro Que dicho sea de paso Ahí estamos luchando Con las donaciones Para seguir levantándola Con la señora Linda Pérez Que hace un trabajo Increíble Así que los espero Los espero ustedes Cuatro Que vengan Así les pasen la crítica Vamos a ir Sí, conmigo se van a morir Los que hago hoy Todo lo opuesto De lo que soy yo Así que bueno Lo van a pasar lindo Lindo Yo me divierto muchísimo Con el personaje Y bueno Tengo la suerte De ya estar por cuarta vez Con José María Que es alguien A quien admiro Profundamente Realmente Bueno Luisa La verdad que tenemos A agradecer muchísimo Gracias amor Porque venir un día sábado Hasta aquí hasta el centro Vivís muy lejos Le decimos a los oyentes Que no vivís acá a la vuelta Vivís muy lejos Sí, pero acá tu productor Me vino a buscar Nos fuimos a buscar Lo mínimo que podíamos hacer Así que Un placer Te agradecemos muchísimo Te admiramos Te queremos Te respetamos mucho Y este aplauso para vos Gracias Muchísimas gracias 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 a tu hija también Por acompañarte